Ahí como ven esto es un super batido que voy a hacer, super jugazo, super jugo, he hecho de mango abajo, tiene mango de la mata afuera, tenemos hoja de lechuga que es romana, muy buena, orgánica, tenemos raspberries, tenemos blueberries, echamos extra berries, también fresa, también echamos, le echamos uva roja, tiene piña, tiene melón y tiene manzana, como pueden ver, la tonalidad del cosete, ¿ves? por ahí comprobamos, y por ahí pueden ir viendo la uva, la piña, el melón, las rafferries ahí, ¿ves? las rafferries están por algún lado por ahí, el mango, en los timitos de abajo, ¿ves? Ahora esto todo, le ponemos la cuchilla que es el extractor,